El alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, sostuvo que se adelantan los proyectos de alcantarillado en 25 barrios de la ciudad. Además, aseguró que la empresa Proactiva se encuentra haciendo las licitaciones de dichos proyectos, puesto que ya los recursos se encuentran disponibles. Hubo unos proyectos del año pasado de alcantarillado puntualmente que se presupuestaron para este año. Son unos alcantarillados de casi 25 barrios que están comenzando. Algunos de estos proyectos ya están en proceso, Proactiva está licitando. Deben estar comenzando próximamente Villa Margarita, Cantaclaro 1 y 2, que es todo el barrio Cantaclaro que va a quedar y va a iniciar este año con el alcantarillado. 6 de marzo ya me llegaron los recursos, ya están apropiados y estamos comenzando el proceso licitatorio. El mandatario también enfatizó que en los próximos dos meses deben estar contratados al menos 25 mil millones de pesos por parte del Departamento de Córdoba y el Municipio de Montería para los proyectos de alcantarillado. En los próximos 60 días deben estar contratados más de 25 mil millones de pesos de alcantarillado, tanto del departamento que gestió el departamento como el municipio. Próximamente se erradicarán otros proyectos de alcantarillado con miras a que a finales del año 2013 se cubra el 100% de este servicio en la ciudad. 25 barrios y estamos erradicando más proyectos. Nuestra meta es que a finales del año entrante estén 100% los recursos asegurados para el 100% de alcantarillado de Montería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!